Mis hermanos los invito a ponerse de pie, a cantar con las otras En el principio tú ya existías Trajiste vida donde no había Me acercaste a tu luz, me acercaste a tu cruz Tú eres la fuente de toda alegría Tu rostro brilla con luz infinita Y eres tú, el creador, el que la historia cambió De las tinieblas me rescataste Como el sol disipaste el miedo De las tinieblas me liberaste Como la luz despertaste en mis sueños Tú eres la fuente de toda alegría Tu rostro brilla con luz infinita Eres tú, el creador, el que la historia cambió De las tinieblas me rescataste Como el sol disipaste el miedo De las tinieblas me liberaste Como la luz despertaste en mis sueños De las tinieblas me rescataste en mis sueños Como la luz despertaste en mis sueños Cuando me descataste en mis sueños De las tinieblas me rescataste en mis sueños Cuando me encantaste en mis sueños Cuando me enhoramre ¡Gracias! 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 ¿Y qué tal otra vez con esos cambios de clima bien padres, no? Bien ricos y que estás sudo y sudo y luego tienes frío y... ¿A cuánto les pega ahorita? ¿Quién más anda así mormado como yo con moquillos y todo eso? Todo, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos permite estar aquí una semana más. Él nos da la oportunidad de despertar, de ver a nuestra familia, de ver la luz de un nuevo día. Hay mucha gente que desgraciadamente hoy ya no está con nosotros y Dios nos ha dado esa oportunidad una vez más. Y si te dio esa oportunidad es porque tiene un propósito para ti. Entonces te invito a que te quedes aquí con nosotros y abras tu corazón a todo lo que Dios tiene para ti este día. Y también queremos reconocer esta mañana a aquellos que vengan por primera vez. Queremos darle un pequeño regalo que tenemos para ustedes. Así que nos gustaría que se pusieran de pie, levantaran su mano y enseguida va a llegar alguien para entregarle su regalo. De este lado habrá alguien que venga por primera vez, que levante su mano, ¿no? Que sea la primera vez que esté con nosotros. No, no le vamos a preguntar nada ni les vamos a hacer una iniciación ni nada. Si viene por primera vez con confianza, ¿habrá este alguien que venga por primera vez? ¿Nadie? Aquí, un fuerte aplauso. Aquí de este lado. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Esto es para ustedes, de parte de todos nosotros. Y adentro de este pequeño libro viene una hoja con algunas preguntas que nos gustaría mucho que llenaran para poder seguir en contacto con ustedes y que la entregan a alguna de nuestras hermanas que andan de azul. Muchas gracias por estar aquí y un fuerte aplauso para nuestros invitados. Y ahora sí, mis hermanos, los invito a ponerse de pie, salir de su lugar, ir a dar abrazos. Ya no te quiero ver así, sé que tu día ha sido gris. Yo sé que todo va a estar bien, siempre a tu lado estaré, aunque tu mundo siga igual. No te decidas escapar, yo sé que todo va a estar bien, siempre a tu lado estaré, cantando juntos. No te rindas no, ya no te rindas no, ya no te rindas no, respira el aire del amor, Canta esta canción una vez más. No te rindas no, ya 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 no te rindas no. No te rindas no, ya no te rindas no, ya no te rindas no, ya no te rindas no. Ya no te quiero ver así, sé que tu día ha sido gris. Yo sé que todo más está bien, siempre a tu lado estaré, y aunque tu mundo siga igual. No te sigas a escapar, yo sé que todo va a ser bien Siempre a tu lado estaré, cantando a tu voz No te rindas, no, Dios da tu vida a tu corazón Siempre sale el sol de una vez más No te rindas, no, inspira el aire del amor Y canta esta canción de una vez más Cantando juntos Y no te rindas, no, Dios da tu vida a tu corazón Siempre sale el sol de una vez más No te rindas, no, respira el aire del amor Y canta esta canción de una vez más Bienvenidos todos y cada uno de ustedes Más pueden tomar su lugar Dice uno de los salmos A Jehová clamé estando en angustia Y él me respondió Este pobre clamó y lo oyó Jehová Y lo libró de todas sus angustias Y cuántos de nosotros, así como este salmista Escribía que estaba en angustia Cuántos no pasamos por situaciones difíciles Atravesamos por circunstancias que a veces Sentimos que se nos salen de nuestras manos Y sentimos que nos ahogamos en un vaso de agua Como dicen Pero para nosotros esa carga es demasiado Y a veces necesitamos una mano amiga Necesitamos alguien que ayude Que nos ayude y nos escuche Para ir delante de nuestro Dios Y decirle Señor aquí estamos Y escucha esta petición de mi hermano Escucha esa petición de mi amigo Y de mi amiga que viene delante de ti Para exponerte a esta carga que ella trae O que él trae Y en este momento yo quiero Pedirle por favor a mis hermanos Que estuvieron orando Para que Dios preparara nuestro corazón Para este momento especial Y que pudiéramos estar Bien delante de Dios Para decirle Señor Yo quiero ser apoyo Para alguien que traiga una situación de angustia Alguna carga, alguna necesidad Y que podamos juntos ir delante de tu presencia Dice Dios Invócame en el día de la angustia Te libraré Y tú me honrarás Entonces sabemos que tenemos un Dios Que cumple promesa Un Dios que responde Un Dios que está dispuesto A escuchar nuestra petición Así que te invitamos en esta hora Para que pases Antes de hablar Cantaste sobre mí Has sido tan bueno para mí Antes de respirar Soplas de vida en mí Has sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Y me persigue y deja las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Y me dejó por ti Oh, tu amor se entregó por mí Has sido tan bueno para mí Que no viví dolor, te entregaste por mí Has sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Que me persigue y deja a las noventa y nueve y va por mí Y no puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme No hay sombra que no alumbres, mentira que no alumbres, mentira que no rompas para encontrarme No hay sombra que no alumbres, mentira 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 que Gracias Dios, gracias por este momento Donde podemos sentir que estamos en tus manos Y que tú harás de acuerdo a tu voluntad Y que tú responderás Señor esta carta que traemos Y que tú la aliviarás Te pedimos Padre que tú seas en cada uno de nosotros Y que nunca perdamos la esperanza y la confianza en ti Señor En el nombre de Cristo Jesús oramos Amén La mujer es como una rosa Delicada, hermosa y fragante Pero si le arrancas sus pétalos Lo único que mirarás serán sus espinas ¿Qué le pasó a esa hermosa rosa que Dios colocó en sus manos? ¿Quién fue el que no la cuidó? ¿Quién le arrancó sus pétalos? ¿Quién no la amó? Una mujer es como una rosa Pero si no la tratas con delicadez Ella se marchitará Dios no te la dio Dios no te la pidió para que la pisotearas Abusaras Y maltrataras Cada vez que le gritas a ella Ella pierde un pétalo Cada vez que le faltas el respeto Ella pierde un pétalo Ella pierde un pétalo Cada vez que le eres infiel Como una pertenencia Y no como el regalo que Dios te ha dado Ella pierde otro pétalo Me entristece ver Como algunos hombres Tratan a su mujer tan injustamente Las descuidan por completo Como si no les importara Mientras ella está esperando en casa Algunos hasta están teniendo una aventura Creyendo que ella es totalmente inconsciente Algunos hombres esperan a su mujer Hacer todo lo que dicen Si algo no lo hacen bien Su temperamento de ellos se enciende de inmediato Algunos piensan que tienen derecho a dominar Una mujer no es una esclava Es tu compañera Tu amante Tu mejor amiga La mujer es como una rosa Hermosa y delicada E igual que sus pétalos Así como tiene muchos pétalos Ella también tiene muchas emociones Que Dios le otorgó Pero si no la tratas con amor y respeto Si no tienes cuidado Serás rasgado por sus espinas Pero la única razón Que ella te rasgó con sus espinas Es porque alguien Le arrancó Todos sus pétalos Si la tratas bien Ella florecerá Y se abrirá Si cuidas tu rosa La podrás disfrutar Amar Y respirar profundo En su fragancia Como el proverbio dice Sea bendito tu manantial Y alégrate Con la mujer De tu juventud Ama Tu hermosa rosa Que Dios te ha dado Y disfrútala Espero que estén súper bien Espero que estén Un día Que hayan tenido un día Muy bendecido Una semana muy bendecida Y bueno Pues ahorita vamos a cantar Vamos a alabar Al nombre de nuestro Señor Jesucristo Y bueno Antes de todo esto Les quiero compartir algo No sé si me dejan Y si no pues ya Ni modo Se me van a tener que escuchar No se crean Bueno Les quiero compartir Una historia Con todo esto Yo quiero darle Un propósito Y pues transmitirle algo ¿Verdad? Bueno la historia comienza Cuando yo estaba Tenía como nueve O ocho años Obviamente estaba En la primaria Y bueno La maestra Antes nos ponían Mucha atención Los maestros Y pues mi maestra Identificó Que yo estaba Un poco Batalla mucho Para leer de lejos Y bueno Pues la maestra Le dijo a mis papás Mis papás tomaron Cartas en el asunto Y pues me llevaron A pues hacerme el examen ¿No? Llegó el día Estábamos de vacaciones Ya habíamos salido De vacaciones De la primaria Y bueno Me llevaron Pues obviamente Llegamos al lugar Me sentaron Me pusieron un lente Un No sé Cómo se le diga Pero tenía para Poner varios Grados De no sé De aumentos ¿Verdad? Entonces Y enfrente Una cartulina Con diferentes letras De diferentes tamaños ¿No? Y bueno Pues la primera Estuvo muy fácil Era la E No me acuerdo Que estaba como De este tamaño La letrota Y pues obviamente Si la alcanzaba a leer Pero Iban más abajo Y iban haciéndose Más chiquitas ¿No? Entonces Me iban preguntando Una letra Por fila ¿Verdad? Y no Pues cuál es esta No pues la E ¿Cuál es esta? La A Y llegaron como A la tercera fila Y Me acuerdo que Me señalaron La letra Z La letra Z Y yo en ese momento Que les decía Yo estaba de vacaciones Como que ya se me había olvidado Leer y escribir No me acordaba Cómo escribir mi nombre Pero en ese momento No me acordaba Cómo se pronunciaba La letra Z Y yo estaba Así como que no manches Cómo Cómo se llama Cómo Sabía que era la Z La Z La había La había visto Sabía que es zoológico Se escribía con eso Sabía que era la última Letra del abecedario Pero no me acordaba Que se pronunciaba La Z O sea No sabía cómo Entonces Fue algo muy tremendo En mi vida Ahora sí que Me dio mucha vergüenza Estaban mis papás Al lado de mí Mi mamá Mi papá La señorita Que me estaba haciendo El examen Y fue algo muy tremendo No dije nada No dije nada Me pusieron La primera oración En los lentes Esos Y pues no Pues sí lo veía Pero me preguntaron ¿Ya la alcanzas a ver? Y le dije No, no Y le dije a la señorita Que no alcanzaba a ver Me pusieron la segunda Y tampoco me acordaba Yo estaba repasando La abecedaria Un chorro de veces Pero no Llegaba la X Y ya no me acordaba Que seguía Entonces El caso es que Llegó al tercer Aumento Y ya no veía nada O sea Ya era mucho aumento Para mí Y dije No, les tengo que decir Pero la verdad Era mucho la vergüenza Que dije No, mejor así Ahorita se va a solucionar Ahorita me acuerdo Y bueno El caso es que no les dije Fue algo tremendo para mí Y bueno ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Cuál es el propósito De esta historia? Es que a veces También nosotros A veces tenemos Muchos problemas A lo mejor Tenemos muchas dificultades En nuestra vida Con nuestra familia Con nuestros hijos Con nosotros Con nuestro corazón Etcétera Pero algo que Tenemos muy claro Nosotros los cristianos Es cuál es la solución La solución es Dios Y lo tenemos bien claro O sea La solución es Dios Pero a veces no lo agarramos O sea Está ahí Pero mejor no Mejor lo voy a hacer En mis fuerzas Mejor lo voy a hacer A mi manera Como yo quiera Y ahorita se va a solucionar Yo podía decirle a mi mamá Oye mamá Ayúdame Yo digo que se hubiera reído De mi Pero me hubiera ayudado Me hubiera ayudado Pero yo la verdad Dije no Mejor No No quiero pasar vergüenza Y no Me hubieran dado unos buenos lentes Con una buena graduación Pero no El niño dijo No Entonces El caso es que a veces No nos acercamos a Dios No nos acercamos a Dios Y no le pedimos ayuda a Él Entonces Él es un Dios poderoso Que puede sanar a tu familia Puede ayudarte a restaurar tu corazón A restaurar tu familia Tu matrimonio Tu vida Dios que puede hacer milagros en ti Es un Dios con mucha sabiduría Que si tú le tomas la mano Y no lo llevas tú cargando Que Él te guíe Él te va a llevar en el mejor camino Y si nosotros nos ponemos Y entendemos Que es solamente de agarrarlo Y le doy gracias Por la iglesia que tenemos nosotros Porque nuestra iglesia está llena de eso De cosas que podemos nosotros agarrar Y poder acercarnos a Dios La iglesia tiene momentos de intercesión Tiempos de alabanza Tiempo de predicación Tiempo de comunión Mantiene muchas cosas Con las cuales nosotros podemos alimentarnos Y podemos estar trabajando en nuestras vidas Y dejar que Dios trabaje en nuestras vidas Y bueno El único trabajo de nosotros Es acercarnos a Él Tomarlo ¿Verdad? Y bueno Entonces Eso les quería transmitir Y bueno Vamos a cantar Vamos a adorar a Dios A través de la música Y bueno Pues adelante Amanecer Con la textura suave y fresca de tu voz Y en tus ojos Y en tus ojos ver que no se apague el sol Cuando los campos mueven sus hojas por ti Yo te quiero adorar Yo te quiero servir Y quisiera confesarte que tengo Toneladas de alabanza Quedarte Adorarte por los siglos eternos Porque tú fuiste a la cruz a salvarme Y mi cantar será cantar de las aves Voy a hacerte una canción cada día Y mi alma para ti ya lo sabes Para ti mis versos y melodías Ahora yo Vivo contento pues tu paz cambió mi ser Y la tristeza vuela en alas del ayer Mi corazón está contento porque en ti Ahora puedo reír Y ahora puedo reír Y quisiera confesarte que tengo Toneladas de alabanza Quedarte Adorarte por los siglos eternos Porque tú fuiste a la cruz a salvarme Y mi cantar será cantar de las aves Voy a hacerte una canción cada día Y mi alma para ti ya lo sabes Para ti mis versos y melodías Y quisiera confesarte que tengo Toneladas de alabanza Quedarte Adorarte por los siglos eternos Porque tú fuiste a la cruz a salvarme Y mi cantar será cantar de las aves Voy a hacerte una canción cada día Y mi alma para ti ya lo sabes Para ti mis versos y melodías Amanecer Amanecer Por la textura suave y fresca de tu voz Y en tus ojos de di que no se apague el sol Y en tus ojos de adoran Los campos mueren sus ojos por ti Yo te quiero adorar Yo te quiero ser heredí Y quisiera confesarte que tengo Toneladas de alabanza Quedarte Adorarte por los siglos eternos Porque tú fuiste a la cruz a salvarte Y mi cantar será el cantar de las aves Voy a hacerte una canción cada día Y mi alma para ti ya lo sabes Para ti mis versos y melodías Y quisiera confesarte que tengo Toneladas de alabanza que darte Adorarte por los siglos eternos Porque tú fuiste a la cruz a salvarte Y mi cantar será el cantar de las aves Voy a hacerte una canción cada día Y mi alma para ti ya lo sabes Para ti mis versos y melodías Gracias a Dios porque podemos cantarle Podemos gritarle sin que nadie nos diga nada Y aunque digan que estemos locos Te invito a que cantes con nosotros bien fuerte El poder tan grande de su amor He mostrado en aquella cruz Hoy cautiva todo corazón Es Jesús Su poder Llenando cada rincón de la tierra Rompiendo todo temor Despertando todo corazón Es Jesús Es Jesús Y toda rodilla se postrará Y toda lengua declarará El cielo y la tierra El cielo y la tierra Tú y yo soy En la creación Tú eres Dios Eres grande Hermoso Jesús Tu amor Tu amor Cadenas puede romper Por tu sangre Los cielos hoy pueden ver Por tu gracia Todo nuevo es Es Jesús Y toda rodilla Y toda rodilla se postrará Y toda lengua Y toda lengua declarará Y toda lengua declarará El cielo y la tierra Tú y yo soy En la creación Tú eres Dios Y eres grande Hermoso Jesús Jesús Y tu majestad Proclamaré Miserie crema Ante tus pies Y eres grande Hermoso Jesús Dios Nos están agradecidos Por el hecho de Dios En su vida inmensa gracia de la voz su perdón me bendició glorioso y su vida por el salvón me desgastó inmensa gracia de la voz su perdón me bendició glorioso y su vida por el salvón y me rescató el cielo y la tierra tuyo y yo soy en la que Dios tú eres Dios eres grande y hermoso Jesús que tu majestad proclamaré y ser eterno ante tus pies que eres grande hermoso Jesús eres grande hermoso Jesús hermoso Jesús y así mismo con ese sentir de agradecimiento a nuestro Dios cantémosle porque Él es el Rey de Reyes que no te veremos por la vista Jesús que no te veremos y así mismo con el cielo que no te veremos por la vista Rey, reyes, te adoramos Tu grandeza proclamamos Rey de reyes, soberano Tu victoria celebramos Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón Eres Jesús, digno de recibir toda adoración Rey de reyes, te adoramos Poderoso en majestad Eres el camino y la pena Rey de reyes, te adoramos Tu grandeza proclamamos Rey de reyes, soberano Tu victoria celebramos Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón Eres Jesús, digno de recibir toda adoración Rey de reyes, reyes, te adoramos Poderoso en majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reinas Nadie jamás se podrá igualar Rey de reyes, 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 te adoramos Poderoso en majestad Eres final Y para siempre tu reyes, 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 te adoramos Una alabanza sin igual Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad He visto muy de cerca mi fragilidad Tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad Me llevas lejos Más allá de lo que nunca imaginé En mi desierto te encontré Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar, no puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás Canto una alabanza sin igual Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad Y he visto muy de cerca mi fragilidad Tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad Me llevas lejos Más allá de lo que nunca imaginé Gracias Dios Y en mi desierto me encontré Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar, no puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás No puedo callar, no puedo callar No puedo callar, no puedo callar Camino a la luz de tu amor Tu sangre me limpio Tu sangre me limpio y me controló No vuelvo atrás No vuelvo atrás Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar, no puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo a atar, no vuelvo a atar La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó No vuelvo a atar, no vuelvo a atar Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo alcanzar, no puedo alcanzar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo a atar, no vuelvo a atar Te seguiré Te seguiré ¿Cuánto dicen conmigo? Te seguiré La escritura, mira tú sabes para qué son estos Verdad, son para dos cosas Para enjugar nuestras lágrimas cuando lloramos O para sacudir también pues cuando estamos enfermos Ustedes saben que nuestra nariz a veces se llena de mucha enfermedad Bien, escucha su voz porque dice la escritura Que él enjugará toda lágrima Vamos a escuchar su voz a través de este canto Padre reveló El gran misterio de su corazón Grande es su amor Más profundo que el azar Lo de reinal se postrará Ante el eco de su voz Eterno Padre Amor sin comparación Jesús, Hijo de Dios Es el jordeo y es el rey El verbo se encarnó Ahora puedo conocer Abandonado por la maldad Su sangre me salvó Jesús, Hijo de Dios Jesús Mesías Jesús Mesías Por amor, por mí murió Más no fue todo El rey resucitó Jesúsito, mi corazón, te adora Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón, te adora Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro Dios. Mi Espíritu de Dios. El fuego que arde en mi interior, me muestra la verdad cuando no puedo encontrar. Amén. 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 Mi corazón te adora Dios Cuán grande eres, cuán grande eres Mi corazón te adora Dios Cuán grande eres, cuán grande eres Mi corazón te adora Dios Cuán grande eres, cuán grande eres Te adoro Dios Gracias a Dios mis amados ¿Están contentos en esta mañana? Gracias a Dios Qué bendición verles Qué alegría estar nuevamente con ustedes Y que el Señor nos dé la oportunidad de estar juntos Para oír su palabra Vamos a pedir que por favor pongan su teléfono en modo silencioso ¿Verdad? Para que no los distraiga en este tiempo Pues es una bendición Nuevamente estar En este domingo de mañana Se ven preciosos Son hijos amados de Dios Y Dios siempre tiene algo Bien interesante para nosotros Cuando estamos delante de su presencia Muy bien Pues vamos a pasar directamente a la lectura de la palabra Lo vamos a leer dos veces al unísono Sí, porque es el único versículo que tenemos hoy Dice Vosotros maridos Igualmente Vivid con ellas sabiamente Dando honor a la mujer Como abaso más frágil Y como correderas de la gracia de la vida Para que vuestras oraciones no tengan estorbo Nuevamente Vosotros maridos Igualmente Vivid con ellas sabiamente Dando honor a la mujer Como abaso más frágil Y como correderas de la gracia de la vida Para que vuestras oraciones no tengan estorbo Muy bien Podemos tomar nuestro lugar Mis amados Es importante entender en estos temas Que este asunto No es un asunto Que tenga que ver con una ideología de hombres No es un asunto Que tenga que ver con filosofía Que esté de época No es un asunto Que tenga que ver con moda Nosotros ahorita vamos a ver exactamente Principios establecidos Que van a bendecir nuestra vida Si de alguna manera Los aplicamos realmente Recordemos mis amados Que quien pone en el lugar correcto Y exacto En el plano perfecto A hombre y a mujer Es Dios Exactamente en ese plano Todo lo demás Son ideas Son ideas Muy humanistas E inclusive En este tiempo Muy feministas Tenemos que ubicarnos En el contexto correcto De acuerdo a la palabra Y la palabra Cuando la estudiamos Entonces Exactamente Nos da El punto exacto De donde tenemos que partir Para entonces Apreciar Los principios Que van a transformar Nuestra vida Pero también van a transformar Nuestras generaciones Recuerde Que a través del estilo De vida nuestro Nuestros hijos Van a tomar el patrón Que más tarde Van a llevar a cabo Cuando ellos se casen Normalmente El varón Cuando se casa Está buscando Una mamá O algo Un perfil Muy parecido A la mamá Y cuando la mujer Se casa Sin ni siquiera Pensarlo Aunque ni siquiera Quisiera hacerlo así En su inconsciente Está buscando Un perfil Parecido a su papá En la gran mayoría De los casos Lógicamente Que en todos los casos Se rompen Cierto tipo De reglas ¿Verdad? Pero Tenemos que entender Que Esto es Más que Una idea Del pastor Más que Echarle porras Al hombre O la mujer Como algunas veces Se sintió O se notó En el tema pasado De la mujer La verdad La verdad Que nunca Fue mi intención Ni echar porras Ni desacreditar Si Ni hoy Intento Ni echar porras Ni desacreditar Creo que la palabra Es muy clara Cuando nos ubica En un contexto Perfecto Para que a partir De ahí Nosotros Si me le bajas Un poquito Por favor Al volumen Para que a partir De ahí Nosotros Podamos ser Realmente Bendecidos Porque es la palabra Que nos va a bendecir Encontramos En esta porción De la escritura Al apóstol Pedro Vaya Que Pedro Había sido Un hombre Casado Algunas teologías Por ahí Tratan de Transgiversar Un poco Y decir Que nunca Estuvo casado Es muy claro Porque quien Sanó A la suegra De Pedro Jesús De ahí el chiste De que por eso Pedro lo negó Después ¿Verdad? Pero es un chiste Y luego Más adelante El apóstol Pablo Nos dice Que acaso Nosotros No tenemos Derecho A tener mujer Como lo hacen Los apóstoles Como lo hace El mismo Pedro Es decir Está más que claro Que Pedro Estaba casado Y que interesante Porque vamos a ver Algunos puntos Donde seguramente Pedro tuvo que ser Confrontado Consigo mismo Respecto a lo que Él está escribiendo Por supuesto Inspirado por el Espíritu Santo Y que sin duda Fue de lucha Fue de situación Difícil para él Pero que ahora Puede enseñarlo Porque tuvo que pasar Por ese proceso Aprender a manejar Ciertas situaciones En su temperamento Y en su carácter Entonces nos encontramos En este versículo Diciendo Igualmente Vosotros Maridos Vivid Sabiamente Con vuestras mujeres Muy interesante Porque va a dar Una serie De principios O de verbos Que al estarlos Analizando Nos vamos a dar cuenta Que es exactamente Quiso decir Pedro Pedro era un hombre De pocas palabras No era tan profundo Ni tenía tanta letra Como Pablo Pero Pedro Finalmente nos dice Cosas bien interesantes Nos sigue sorprendiendo Porque dice Vivid Nótese Que cuando se nos pregunta Donde vivimos Normalmente Normalmente damos Una dirección Hace poquito Intentamos pasar Para Estados Unidos Y como nunca Porque se nos ocurrió Irnos por misión Entonces al llegar A la caseta La persona Que trae un opal En la frente Bien marcado Pues nos maltrató Todo lo que quiso ¿Verdad? Y nos decía La camioneta Es suya Pues si es mía Y tiene que ¿Cómo demostrarlo? Pues sí A ver enséñeme Tarjeta de circulación Pues le enseñaba Tarjeta de circulación A ver Trabaja Sí A ver enséñeme Como si ella hubiera sido La gente de migración Que nos iba a dar el permiso Y este Al último le dijo A mi esposa Este Usted Trabaja Y dijo Mi esposa sí ¿Y a qué se dedica? Pues soy contador pública Este Y tiene dirección del trabajo Dijo no Trabajo en mi casa A mí ya me había pedido Dirección de mi casa ¿Qué son? Pues esposos Pues a ver Enséñeme la dirección Donde usted trabaja Pues trabajo en mi casa A ver enséñeme La dirección de su casa Y yo le dije Pues es que vive Donde yo vivo Pues es mi esposa Este Y me dijo Usted no le estoy hablando Muy grosera Muy grosera Este Recursos Tuviera uno Para contestar Amablemente Sin que se diera cuenta Que la puede uno Golpear con Guante blanco Pero No era el punto El punto es que Nos queríamos deshacer De esa situación Para pasar ya A migración Para que nos dieran El permiso Había un compromiso Que cumplir En Houston Y Ciertamente Ella preguntó Una dirección En donde nosotros Vivíamos Y tenemos que entender Que la dirección De nuestro hogar No significa Qué tipo de relación Tenemos en casa Es decir Yo puedo dar La dirección De donde vivo Pero como vivo Es la gran diferencia No sé si está llegando La información Y Pedro dice Viviendo con ellas Sabiamente Es decir Viviendo No está Aconsejando Acerca De algo Que sea Extraño Para el varón Está indicando Qué tipo de vida El varón Tiene que tener En su casa Con su esposa De tal manera Que glorifique a Dios Dice viviendo Cuando hablamos De vivir O de vida Hermanos Hay un proceso Importante En la respiración Que tiene que ver Con vida Si respiro Estoy viviendo Si o no Y la respiración Consta de dos fases Una que es inhalar Y otra que es exhalar Cuando La palabra de Dios Nos indica Acerca de que Ya no somos dos Si somos uno Entonces Realmente Somos una función Aunque somos dos El hecho Que respires Inhales Y exhales Finalmente Se llama respiración La pareja Mi amado hermano Es uno Y Pedro Está diciendo Sabes una cosa Tienes que aprender A vivir A convivir A relacionarte La mujer No es un objeto Por el cual Yo finalmente Me vea bendecido Es decir Es una persona Es de mi propiedad Y entonces Está dedicada A hacer ciertas cosas En mi casa Como barrer Tapear Lavar la ropa Arreglar los niños Llevarlos a la escuela Hacerme de comer Y suplir todas Mis necesidades Más bien Pedro Está diciendo De la importancia Que tiene El hecho De relacionarte Con la persona Que Dios te dio Vivir Vivir con B grande Es decir Manifestar la vida De aquel De aquel Que dijo Que es el único Que tiene la vida Es el varón Quien finalmente Es el responsable De transmitir La vida Del reino A su casa A su esposa A sus hijos Transferir La vida de Jesucristo A la vida De su esposa Y a la vida En su hogar Por eso Pedro Está diciendo Vivir Convivir Relacionarte Mi amado hermano Nosotros los hombres Somos muy objetivos Yo tengo en casa Bien claro Lo que es ser Un hombre Y una mujer Tengo Miguelito Que es el hombre Y Miguel es la persona Más obvia Y más objetiva Que usted se puede imaginar Igualito que su papá Y Andrea Es la mujer Que conversa Después conversa Y después sigue conversando Mientras El hombre Necesita No más de mil palabras Por día Para usar La mujer Necesita Tres mil Y yo conozco Algunos aquí Que no llegan Ni a cuarenta Palabras diarias De veras Porque cuando Les damos consejería Pues nos damos cuenta Que ella Él llega Y él quiere llegar A ver la televisión A sentarse A descansar A relajarse A disfrutar Y la mujer Quiere que Que el marido Llegue Y le platique Y le converse Y también Que lo esté escuchando Y el varón Lo que quiere decir Es decir Ya desconectate No hay una maruchan Por ahí Por favor Toma maruchan Mientras yo estoy Descansando Y relajándome Y es el primer choque Que hay Cuando finalmente La mujer Está esperando Al marido Con una devoción Con un Con un ánimo Tremendo Y el hombre No tiene mucho Que compartir Oye mi amor Esto Si Oye mi amor Otro No Oye esto No sé Y ya Y la mujer Se muere Porque Oye fíjate Que pasó Esto Si Tres mil Palabras Mis amados Y Pedro Sabe De que Está hablando Y dice Saben una cosa El hombre Tiene que aprender A convivir Con su mujer A relacionarse A llenar Cierto Tipo De necesidades A ministrarla Dice La escritura Que el hombre Como es el que Lleva La palabra Lleva la vida Entonces es el que Santifica el hogar A través de la misma Palabra De la misma vida Que emana del corazón Directamente de Jesús Hacia la persona Que tiene un lado Y tenemos que entender Mis amados hermanos Que la persona Que tenemos a un lado Como mujer Es la persona Más importante Sobre la faz De la tierra De nosotros Ni siquiera Son nuestros hijos Porque de repente Se pierde el rol Y de repente Encontramos Mujeres distraídas Con los hijos Y no entendiendo La importancia Que tiene El hecho De que el varón Es el primer lugar Pero igual De la otra manera Entendemos De repente Que hay varones Que se cargan Mucho por el lado De los hijos Y entonces La esposa Queda Hecha Hacia un lado O lo encontramos Con las familias A veces La esposa No es atendido Por el esposo Porque aún El esposo Tiene una mamá La cual no se ha Podido desprender Y la mamá Es parte fundamental O central En la relación Entre los dos Y no es así Cuando Pedro Habla de vivir Es de convivir En relación De el matrimonio Porque Pedro Está casado Y Pedro Dice Vosotros maridos O sea Se está refiriendo Precisamente Al matrimonio Y a la relación Que se da Entre dos personas Que están establecidas En un matrimonio Es decir Vivir Relacionarte Conversar Lo que menos Queremos nosotros A veces Es meternos En relación A la mujer Es decir Nuestra mente A veces Es tan objetiva Tan específica Que nos vamos Directamente A ciertas situaciones En las que Convivir Es poco Se ha comprobado Mis amados hermanos Que las parejas Hoy Conviven O se relacionan Menos de 35 minutos Diarios Convivir Me estoy explicando Relacionarme No de estar a un lado Con el teléfono Si está conmigo No de estar al lado Viendo un partido De fútbol Lo que menos Quiere la esposa Es que Cuando llegue Un varón Pues se ponga A ver el partido De fútbol Lo que quiere Es a donde Vamos a ir Y a veces La esposa Está bien vestida Y bien arreglada Y bien lista Y el marido Lo que quiere Es llegar Quitarse las pantuflas Bañarse Y sentarse En el sillón Y a ver Atiéndeme Y es ahí Donde empiezan Las frustraciones Yo me recuerdo Mis amados hermanos Cuando me casé Me casé ya Muy formado Pues mi rol Lo seguía haciendo Y tenía Un liderazgo Muy establecido Y entonces Pues para los muchachos Pues seguía Haciendo lo mismo Porque miren Era parte Del grupo Del movimiento Donde nosotros Estábamos Y ellos En la noche De repente Pues les entraba Lo espiritual Y me iban a aventar Piedras por la ventana O me tocaban Se brincaban La cerca Y Miguel Miguel ¿Qué pasó? Oye Es que queremos Ir a orar Queremos que vayas Con nosotros Pues yo me levantaba A once, doce De la noche Y me iba Y nos íbamos En aquel entonces Que se podía Andar por Reynosa Sin ningún problema Nos íbamos Al rancho Los Ángeles A esa hora Once y media Dos de la noche Y nos poníamos A orar Y nos regresábamos A las tres, cuatro, cinco De la mañana Y así lo empezaba a hacer O había una consejería Con alguien Y había cafés En aquel entonces Como el Rey Que podías tomarte Un café Toda la noche Y podías estar conversando Y yo me recuerdo Que un día Que salimos De día de campo Yo me quedé En un lugar No sé Si viendo Un partido De béisbol En el camión Precisamente La serie mundial Y todos los jóvenes Estaban afuera Y a mí me interesaba Mucho el béisbol Y yo me puse A ver el béisbol Y llegó mi esposa Y subió al camión Y me dice ¿No vas a bajar? Le dije No, ahorita Ahorita que se acabe El partido de béisbol Y me dijo Oye Miguel Yo me casé Para estar contigo No me casé Para que me ventaras Con los jóvenes Desde ahí Mis amados hermanos Me hizo un clic Aquí en mi mente Claro En ese momento Le digo Espérame Si tú andabas conmigo En la bola siempre Y pues no No hay ningún problema Todo está bien No, no, no Todo está bien Yo quiero a mi esposo Conmigo Y desde ahí Me cayó un clic Y dije Wow Tengo que cambiar Mucho de mi manera De ser Tengo que cambiar Y ajustar Algunas cosas Que tengan que ver Con el que mi esposa Esté contenta Esté a gusto Y se sienta atendida Desde entonces Desde entonces Hasta el día de hoy Siempre estoy tratando De hacerlo mejor Para que ella Esté contenta No le hace que sea Hago mi mejor esfuerzo Hago mi mejor Pongo mi mejor cara Siempre Para que finalmente Yo pueda Atender a mi esposa Convivir Relacionarme Como Dios quiere Que yo me relacione Porque ya Lo demás No es lo más importante Ahora lo más importante Para mí Es ella Es por quien Dios Me va a pedir cuentas Antes que a mis hijos Antes que a la iglesia Antes que a mis primos Que a mis papás Que a mis tíos Es a ella Y por eso La importancia De lo que está diciendo Pedro ahí Vivir Relacionarte Convivir No tener alguien Que me resuelva Las cosas en mi casa No tener a quien Me tiene las ropas Limpia No a quien me cocine No a quien me atienda No a quien soporte Mi mal humor Sino a alguien A quien yo le transmita Precisamente La vida De Dios En mi vida Hacia la persona Que amo De tal manera Que entonces Podamos vivir Una vida intensa Que agrade El nombre de Dios Que glorifique El nombre de Dios Y saben que Mis amados hermanos De esa manera Estamos sembrando Bendición Para nuestras Próximas generaciones Porque por mucho Que le diga a usted Como debe ser El matrimonio Ellos no lo van a entender Mas que han absorbido Finalmente La forma De como es Que nosotros Realmente nos llevamos Y ya mi hijo Está viendo Cómo se debe Tratar una mujer Y compromiso Tiene Y muy grande Porque él debe Tratar a la mujer Como vaso frágil Y tiene que darle Un lugar muy especial Y mi hija Ya está viendo Que no se va A ganchar Con cualquier Tlacuache Porque sabe Entonces Cómo se le debe De tratar Porque ella ya vio Cómo Su papá Trata a su mamá Si está Llegando la información Mis amados Porque a veces Nos dicen Bueno ¿Por qué mi hija Anda con? Y siempre le decimos A los papás Cuidado Cuidado Porque los hijos Están viendo Perfectamente Lo que está pasando En casa Y de ahí La acción O la reacción Que tengan Cuando estén Con Con los de su mismo Sexo O sexo contrario O en el ambiente Donde se envuelven Por eso la importancia Es de que nosotros Entendamos Que la mujer No es quien Nos suple solamente Si no es Una persona Que Dios puso Para amar Para bendecir A través de nuestros actos A través de nuestra vida diaria A través de convivir Y buscar Lo mejor para ella Ahora aclaro Esto bajo el contexto Si De que la mujer Está sujeta Entendiendo Que es un mandamiento De Dios para ella Que está buscando dirección Y no estamos hablando Ni de manipulación Ni de chantaje Si está usted conmigo O sea Yo no estoy apoyando eso Yo estoy diciendo Mi amado hermano Que el hombre Que tiene la vida de Cristo Va a amar a su esposa De tal manera Que va a buscar Que en esa relación El nombre de Dios Se ha glorificado Transmitir la vida La vida en abundancia Que Cristo nos da A través de su palabra A través de la relación Que tenemos con Él En la medida Que un varón Este lleno De la presencia De Dios Es en la medida Que va a poder amar Y transmitir Vivir Y convivir De la mejor manera Con su mujer No es lo que tú pienses Yo me he llevado Experiencias muy terribles De gente De gente que dice Yo Vive un matrimonio Perfecto Yo no tengo Problemas en casa Pero cuando Oyes a la mujer Dice Pues que no No quiere que le diga nada Pues es Es intolerante Ni siquiera puedo Manifestar mi molestia Porque está enojado Si están conmigo Como si yo estoy Hablando de esta manera Y entonces Que cara tendría De decir Lo que estoy diciendo Si lo que estoy diciendo No lo vivo En mi casa Así es que Mis amados El primer punto es Vivir De tal manera Que al convivir La presencia De Cristo En mi vida Lleve la vida Correcta A la vida De mi ser amado Porque eso es lo que Va a bendecir Tus próximas generaciones Ahora Noten Dicen Vivir Sabiamente ¿Cómo dice? Sabiamente Wow ¿Por qué pone ahí Sabiamente? Porque se necesita El recurso divino Somos diferentes El hombre Está hecho de una manera La mujer Está hecha De otra manera El hombre Arranca en primera A 100, 200 kilómetros Por hora La mujer Trae un trailer De 20 mil cambios Para arrancar Somos diferentes Y se requiere Mis amados hermanos Varones Y hoy la predicación Está dirigida A los varones Que nosotros Entonces Clamemos a Dios Y le pidamos A Dios sabiduría Para tratar De la mejor manera Al ser amado Que Dios puso Ahí un lado Para bendecir Nuestras vidas No son No es tu psicología En la que va a sacar Adelante el matrimonio No es tu manera Ni siquiera De la manera Que fuiste enseñado Es a la manera De la palabra De Dios A la manera En la que Dios Te quiere Transmitir Sus conocimientos Sus principios Para que realmente Tengas un matrimonio Fructífero Un matrimonio De bendición Donde se note La presencia De Dios De repente Vemos Mire Alguien me dijo Antes de casarme Me dijo Miguel ¿Quieres ver Cómo le va A una mujer Con su marido? Le dije Sí Y fue el pastor Que me dijo Sí Vele la cara A su esposa Y cuando Ve una cara De la mujer Sonriendo Feliz Flamante Libre Me explico Expresiva Es que Esa mujer Está bien Está siendo bien Tratada No me estoy Refiriendo a que Alguien sea serio Eso es diferente Porque eso Hasta se alcanza A distinguir En la cara Y Dios Lo que quiere Mi amado Es que tu esposa Siempre esté sonriente No una Una sonrisa Fingida Sino una sonrisa Plena Por causa De cómo La vida De Cristo En tu vida Penetra El corazón De tu esposa Vives Convives En una relación Que exalta El nombre De nuestro Dios Recordemos Mis amados hermanos Que esto No lo estoy haciendo Para agradar A las mujeres Ni a los varones Ni desagradar Ni agradar Me explico Ambos Estoy diciendo Lo que la Biblia dice Sabiduría Porque muchas veces Tendrás que ir delante De la presencia De Dios Porque ciertamente Sabrás lo que Dios Ya le indicó A la mujer Y a veces La mujer No lo va a hacer Y sabes una cosa A fuerzas Dijo mi abuela Ni los zapasos Entran Y tú puedes saber Lo que Dios Le dijo a ella Que debía de hacer Y cómo se debe portar Y cómo debe reaccionar Pero sabes una cosa Tú no se lo puedes imponer Ese es el asunto De la regla del amor Inténtalo Te metes con un león Inténtalo A fuerzas ¿Por qué? Porque a fuerzas Ni los zapatos entran Están conmigo Por eso se requiere La sabiduría de Dios Por eso los choques A veces Y los problemas Y entonces Le ensartamos A la mujer Una serie de mandamientos Es que la Biblia dice La Biblia dice La Biblia dice Y saben una cosa Es la peor salida Cuando llegan así A la oficina Agarrados del chongo Yo les digo A ver ¿Qué dice Dios para ti? Es que Dios dice esto Porque empiezan a echarse Bibliazos ¿Sí me explico? A ver ¿Qué dice Dios para ti? Para mí dice esto Y esto Ok Tú hazlo ¿Para ti qué dice? Para él Hazlo Cada quien haga Lo que tenga que hacer El mandamiento Ya está establecido Para ambos Y ciertamente Mis amados ¿Cuántos están de acuerdo Que se requiere sabiduría Para tratar Para dirigir Para penetrar El corazón de la dama? ¿Cuántos? Claro Se necesita sabiduría Divina Porque nosotros Humanamente No vamos a poder Con ciertas situaciones Si a veces Ni ellas mismas Entienden ¿Cómo crees Que tú vas a poder Hacerlo? Tienes que recurrir A Dios Y decirle Señor Ayúdame Necesito Por favor Que tú me ayudes Necesito Por favor Que tú me auxilies Necesito Que tú me dirijas Porque te vas A desesperar Te vas a frustrar Te vas a molestar Te vas a irritar Me acuerdo Me acuerdo De la primera bronca Que tuvimos Nosotros en Alaska Y Mi esposa Se enojó Conmigo Mucho Y yo también Con ella Y le dije Y eso Yo no te conocía Como eras Mi amor Dijo Pues ni yo Tampoco a ti Pues me voy Pues no sé Cómo te vas a ir Estás en Alaska Mija No sé Cómo le irás a hacer Y ahí es donde Uno tiene que decir Señor Ayúdame ¿Cómo le hago? Porque si recurres A tu fuerza Vas a perder La vas a marcar La vas a dañar Te vas a dañar Vas a dañar Los hijos Y el enemigo Te va a estar acusando Toda la vida Sobre lo que hiciste Y cómo es que tú Usaste Una actitud desmedida O no fuiste Inteligente y sabio Para actuar De acuerdo A la voluntad de Dios Vivir con ellas Sabiamente Dando honor A la mujer Como a vaso Más frágil Wow ¿Quién lo está diciendo? Pedro Pedro sabía De fragilidad Si era un Hombre muy intenso Por decirlo Generosamente Si era intrépido Si no pensaba Si reaccionaba Oye Alguien se le puso Cerca a Jesús Se fue y le metió Un esparazo Y le mochó una oreja Y se atravesaba Y Jesús a veces Tenía que controlarlo Y decir Pedro Tranquilo Pedro Relájate Pedro Bueno Y este ¿A ti qué te interesa Pedro? Déjalo Que ande conmigo También Pedro Tranquilo Pedro Y Pedro Está diciendo Trátala Como vaso Más frágil El rudo El difícil Mire yo juego Con mi esposa A veces Y me dice Mi esposa Quítate O sea Como que Como que Es mucha Mi rudeza Para jugar Imagínese Pedro Imagino que Ustedes han oído Esa palabrita Quítate Que está uno Jugando Honrándola Poniéndola En un lugar Especial Se vuelve Más importante Que tus partidos De fútbol Se vuelve Más importante Que tu papi O tu mami Ya estás casado Ya tienes hijos Y todavía estás Pegado ahí Y no has entendido Que es a ella Quien la tienes Que honrar Y llevarla A un lugar A un nivel Diferente En tu vida Aún distinguirla Delante De tus amigos Delante De tu familia En la iglesia Donde estés Que la gente Sepa Quien es para ti Sabes una cosa En la medida Que la gente Tus hermanos En la fe Tus hermanos En la carne En tu casa En tu familia En el trabajo Vean como es Que tu la honras Ellos van a hacer Exactamente lo mismo Maltrátala Para que veas Como la van a maltratar Los demás Pero eres tu Mi amado hermano Quien va a poner A la esposa O a la mujer Que Dios te dio En un lugar Tan especial Que la gente Va a decir Yo quisiera Vivir un matrimonio Como ese Yo quisiera Si Este Vivir esas Experiencias Porque La gente Que nos rodea Se da cuenta Que tipo Y que estilo De vida Estamos llevando Mis amados hermanos La vida La vida Se pasa fácil Si seguimos Y rápido Si Si seguimos Estos principios Lo mejor Será Que los vivamos En una dimensión Que podamos Disfrutar El tiempo En que estemos Aquí en la tierra Con la mujer Que Dios amó Porque les tengo No sé si a buena O mala noticia Porque en el cielo Dice la escritura Ni estaremos casados Ni nos daremos En casamientos Y andaremos Como ángeles En el cielo No va a haber Esa relación Lo mejor Será Que nosotros Podamos Convivir Sabiamente Honrando A la esposa Que Dios Puso De tal manera Que la esposa Pueda ser Bendecida Y en esa honra Está lo que Jesús dijo Respecto a De como Debía amar El varón A su esposa Amándola Como Cristo Amó A la iglesia Wow Si las mujeres Pensaban Que es Ay pastor Una persona Pastor es que Amarlo Respetarlo Obedecerlo Dejarme guiar Está muy difícil Pastor ¿Cree usted Que está fácil Amar a la mujer Que Dios te dio Honrarla Si Vivir Consumirte Y morir Por ella Como Cristo Murió Por su iglesia No es fácil Cristo Dio su vida Por la iglesia La amó La cuidó La restauró La limpió La purificó Curó Sus heridas La volvió A restaurar La levantó La protegió Del maligno La bendijo Una y otra vez Mi amado Hermano Esa es la labor De honra Más grande Que un hombre Puede tener Sobre su mujer Tenemos que honrarla De tal manera Que se sienta Protegida Segura Y amada Alrededor Tuyo Es fácil No No es fácil Pero lo que tienes Un lado Es lo más importante Que Dios puso Para que vivas Por siempre Y para siempre Aunque Estando ya En la eternidad Ya no habrá Ese tipo de función Pero vas a dejar Herencia Por las generaciones Posteriores A causa De la forma Y de la manera Que trates A la esposa Que Dios puso Por tu lado Valórala Dale el lugar Que merece Aunque Dijo aquel No se lo merezca Porque siempre Llegan a la Y es que no se lo merece Es que el asunto No es tanto Que lo merezca O que no lo merezca El asunto Es lo que Dios Indica Que tú tienes Que hacer En beneficio De la mujer Que Dios puso A tu lado Están conmigo Es que cuando Yo empiezo A reclamar Y empiezo A exigir Derechos De parte De ella Entonces es cuando Yo me equivoco Y entonces No la voy a honrar Más bien Le voy a reclamar Que es lo que Ella debía de hacer Y no está haciendo Según mi Mi experiencia Según mi juicio Y entonces Voy a armar Un pleito Inecesario En casa Pero cuando Yo entonces La amo La cuido La protejo Le ministro Llevo la palabra De Dios Para purificarla Para bendecirla Estoy ahí Para cuidar Su corazón Sanar su corazón Bendecir su vida Entonces Mi amado hermano Estoy cumpliendo El propósito De Dios En mi vida Y estoy transmitiendo Herencia A las próximas generaciones Pongan cara De alegría Hermanos No se ha muerto Nadie Dice Porque ella es Coheredera Del don O de la gracia Que os ha sido Dado Noten No la pone No la pone por debajo No la pone por encima La pone junto contigo Es coheredera Es tu compañera De vida Para que a través De la administración De la presencia De Dios En tu corazón Y el corazón De ella Puedan vivir Juntos En armonía Experimentando La gracia La bendición Los dones Los talentos De parte de Dios Para que juntos Puedan hacer La voluntad de Dios Es coheredera Junto contigo Es tu compañera De vida Es la que Dios Salvó Para dártela A ti Que ha sido Salvo también Por su sangre Para que juntos Glorifiquen En el nombre De Dios Que hermoso Mis amados Hemos dejado Mis amados La administración De la palabra A las damas Y las damas Toman iniciativa Para venir Para acarrear A los niños Para levantarlos Para ministrarles Si Cuando nosotros Debiéramos ser Aquellos Que debiéramos Ministrar Llevar la palabra Llevar la vida En el convivir En el relacionarnos Para que finalmente Nuestros hijos Tomen el patrón Correcto Que ha de regir Su próximo matrimonio Y al final dice Para que tus oraciones No tengan estorbo Si Decía un canto Cuando yo estaba Joven Y se cantaba En aquel entonces ¿Cómo puedes Tú orar Enojado Con tu hermano? ¿Qué dice Jesús? Si traes la ofrenda Al altar Y sabes Que tu hermano Tiene algo contra ti O estás agarrado Del chongo Con tu hermano Deja ahí la ofrenda Y ve y arreglar La situación Y entonces Vienes y presentas La ofrenda Note lo que está Diciendo Pedro ¿Cómo se puede Orar agarrado Del chongo Con la esposa? ¿Cómo se puede Tener paz Para estar delante De la presencia De Dios Si venimos Bien embroncados? Y luego Llegamos al culto Así Porque ustedes Creen que la despistan Pero nosotros Nos damos cuenta Estos vienen Bien atornillados Y el otro Le hace así Y el otro Le dice Quítate Despistadamente Pues aquí Lo está viendo Uno de frente Entonces Señor Santo Ten misericordia Obra Espíritu Santo Si Pon paz En ese matrimonio ¿Cómo se puede Orar De esa manera? O a lo mejor Tú eres un joven Barón Y dices Bueno pues yo Ni siquiera me he casado Bueno estos principios Te van a ayudar Para que cuando Te cases Sepas A que le tiras Cuando sueñas mexicano No es un asunto Solamente De un deleite Temporal Sexual Que pasa En un segundo No hay que vivir Y convivir Y relacionarte Con ella En todos los tonos De la vida Y te vas a dar cuenta Que lo que tienes A un lado Es el regalo Más precioso Que Dios te dio Es tu amiga Es tu amante Tu compañera Con la que ríes Con la que juegas Con la que bromeas Con la que ves películas Con la que vienes A la iglesia Con la que oras Con la que ganas almas Es tu compañera De vida Wow Es un regalo precioso Que Dios te dio Por eso la importancia De entender entonces La palabra de Dios Asimismo Vosotros maridos Vivid sabiamente Con vuestras mujeres Honrándolas Como a vaso Más frágil Porque son Coherederas Del don De la gracia Que os he dado Para que vuestras oraciones No tengan estorbo Cuando vengas Delante del altar No puedas sentir La acusación Del enemigo Que te dice Falso Hipócrita Estas aquí Delante de mi Pero Has maltratado A tu esposa No has hecho Lo correcto Te saliste Enojado Para que tus oraciones No tengan estorbo Haz lo correcto Amala sabiamente Convive con ella Honrala Y trátala Como vaso frágil Y vive Por ella Como Cristo Vivió por su iglesia Si te gustaría Mejorar En algunas áreas En tu vida Con tu señor esposa Repito No se trata De manipulación A Dios No le gusta Que te manipulen No se trata De chantaje A Dios No le gusta Que te chantajeen Mujeres Por favor Entiendan Esa área Pero si Tu puedes ser El mejor El mejor varón Si Para ella Lo mejor Que Dios Hubiera puesto Para ella Que ella diga Esto es lo mejor Que Dios me dio Esto es lo que yo Tengo hoy Y con él Quiero ser bendecido Y quiero seguir Siendo bendecida Si tú quieres Varón Vamos a orar Solamente varones Siempre hay áreas Hermanos Para mejorar Siempre 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 te vas a dar cuenta Que hay algunas áreas Que todavía puede ser mejor Para ella Y sabes una cosa Eso es lo que va a bendecir Tu vida Porque vas a derramar Bendición Sobre los que te rodean Sobre los que vienen Detrás de ti Así es que Qué importante es Que tú y yo Podamos en esta mañana Estar de pie delante En la presencia de Dios Hermanas Cierren sus ojos Apoyen Esto que Los varones Están haciendo Delante de Dios Y vamos a orar Dios te damos gracias Gracias por este tiempo Gracias por esta oportunidad Gracias por esta bendición Porque estamos delante De tu presencia Gracias Señor Porque tú eres bueno Y para siempre Es tu misericordia Gracias Señor Gracias Gracias Señor Hoy estamos delante De tu presencia Dios Aquí estamos Padre Habla nuestro corazón Habla nuestra vida Yo llegué a pensar Que sin ti yo podría estar Si tu presencia Ven y alejé Por las decisiones Errones que tomé No me dejes avanzar No me lleves a ningún lugar Si sientes que mi fuego apagó Que mi orgullo de ti me separó Llévame al primer amor ¿Dónde estamos tú y yo? Me desgarras a ver Que he conquistado al amado Me desgarras a ver Que de mí lo ha alejado Porque Yo lo amo Demasiado Si sientes que mi fuego apagó Que mi orgullo de ti me separó Llévame al primer amor ¿Dónde estamos tú y yo? Me desgarras a ver Que he conquistado al amado Me desgarras a ver Que de mí lo ha alejado Que de mí lo ha alejado ¿Por qué? Yo lo amo Yo lo amo Demasiado Me desgarras a ver Que he conquistado al amado Me desgarras a ver ¿Dónde estamos tú y yo? Dónde todo comenzó Llévame al primer amor ¿Dónde somos tú y yo? ¿Dónde estamos tú y yo? Llévame al primer amor ¿Dónde todo comenzó? ¿Dónde estamos tú y yo? Señor, te damos gracias por este tiempo precioso Ponemos delante tu presencia Padre, ayúdanos Realmente nos pusiste el top muy alto Dios ¿Cómo hacer para amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia? Ayúdanos Ayúdanos a ser sabios para tratarla como vaso frágil Para cuidarla, para protegerla, para bendecirla Sé tú en nosotros Dios Sin ti no lo podemos hacer Ayúdanos a ser cada día más perfectos en esa relación Menos egoístas y más generosos Gracias Dios Gracias Dios por este tiempo Te damos gracias por esta oportunidad Y esta bendición Señor De poder orar delante de tu presencia En el nombre de Jesús Amén Mis amados hermanos Vamos a ponernos listos Para participar de los diezmos y las ofrendas Vamos a darle a Dios un poquito de lo mucho que nos ha dado Está el tiempo en donde nosotros vamos a A obedecer, a tener fe A depositar confianza Delante de la presencia de Dios Vamos a traer los diezmos a la alfolía Es un tiempo de adoración Delante de la presencia de Dios Y vamos a Adorar a Dios a través de este tiempo Vamos a glorificar el nombre de Dios A través de nuestra generosidad Desde el principio tú ya existías Trajiste vida donde no había Me acercaste a tu luz Me acercaste a tu luz Oh 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 Tú eres la fuente de toda alegría Tu rostro brilla con luz infinita Eres tú el creador El que la historia cambió Oh 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 De las nieblas De las nieblas Me rescataste Como el sol disipaste el miedo De las nieblas Me liberaste Como la luz Despertaste mi sueño Oh 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 ¡Oh oh oh! ¡Oh oh oh! Tu eres la fuente de toda alegría Tu rostro brilla con luz infinita Eres tú el creador, el que la historia cambió De las tinieblas que rescataste Con el sol disipaste el miedo De las tinieblas que liberaste Con volar y despertaste mis sueños Oh 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 ¡Gracias! 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 En el nombre de Jesús ¡Amén! Oración de lunes a miércoles De ocho a nueve y media Todos los días Oración de ayuno Todos los viernes De ocho a una de la tarde Cena, conferencia Para varones Sábado 7 de marzo De siete a nueve y media Costo de recorcion Cien pesos Invitados Cincuenta pesos Pasaron a anotarse Con su coordinador Insistimos en no traer Miembros de otras iglesias Posmanada De jóvenes varones Sábado 21 de marzo De cinco a ocho De la noche Recuerdación 50 pesos Maná de varones adultos 3, 4 y 5 Debido el costo de recuerdación 900 pesos Mis amados hermanos Los hermanos van a tocar una música Pero ustedes vienen saliendo conmigo por favor Que ya se nos venció el tiempo